Agustín de Peralta Fundó en Panamá la Congregación de Padres Oratorianos en 1685 En tan solo tres años, construyeron su iglesia en San Felipe El templo fue afectado por los incendios de 1737 y 1756 Pero fue reconstruido Esta iglesia lamentablemente sufrió demasiado a través de los siglos Primero se quemó en el fuego de 1737 La reconstruyeron, se volvió otra vez a quemar en 1756 Se volvió otra vez a quemar en el último fuego que hubo a finales de 1700 O sea que se quemó tres veces la pobre iglesia De la iglesia colonial, que era la original, a lo que tenemos hoy en día Prácticamente nada más están sus paredes laterales Y sus dos paredes, el frontis y la parte de atrás, básicamente En 1875, las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul Abrieron una escuela en el sitio de Neri Y construyeron el edificio que hoy oculta su fachada Las monjas se realizaron una remodelación de la iglesia en 1913 De donde procede su fábrica neoclásica actual A partir de 1915, la iglesia nuevamente empieza a deteriorarse enormemente Porque al no ser una iglesia, no tiene tanta, diríamos, ferigracía Entonces, un oratorio se queda muy pequeño Básicamente era parte muy esencial de un convento Que estaba aquí al lado, un convento de monjas Entonces, lógicamente, se convierte prácticamente en una Vivíamos en un oratorio, una capilla de las monjas No tanto de los ciudadanos del casco antiguo En el 2003, se restauró el templo Sin embargo, permaneció cerrado por más de 11 años Luego de extensas obras de mantenimiento Hechas por el Comité Amigos Iglesias Casco Antiguo Se abrió la iglesia permanentemente en el 2014 Cuando entré aquí, era realmente un desastre Como si hubiera habido un terremoto Porque todo estaba por el piso Ya el piso ya no existía Los escalones estos del presbiterio estaban todos como rotos, despedazados Y el presbiterio era... Bueno, ya no te lo puedo describir Pero hay fotografías al respecto que yo saqué Porque fue lo que más me impactó En el atrio del templo, se observa el piso original de Piedras de Río Su campanario, decorado con madreperlas Cuenta con cuatro campanas Dos de inicios del siglo XIX Y dos provenientes del cercano templo de San Francisco de Asís Que datan de 1982 La iglesia posee una sola nave Se le accede por dos juegos de puertas de vidrio y madera En su ala lateral derecha La escalinata de piedra que lleva al altar mayor Es original del siglo XVII Su escultura central es el patrono del templo, San Felipe Neri Es de plomo y pesa unas 400 libras Se muestra al santo encorvado por el peso de su gran corazón Los altares laterales del templo son de escasa calidad De valor son los restos de las pinturas Que se encuentran en los altares de Jesús en el huerto Y la Virgen de la Medalla Milagrosa Que se cree fueron hechas por las monjas Que vivían a un costado de la iglesia Mientras funcionó como escuela El piso original del templo era de ladrillo quemado Y se puede apreciar junto con otros objetos de culto En una sala de exhibición localizada en la antigua sacristía En la última restauración del templo Se reprodujeron más de 900 elementos decorativos en estuco Que se encontraban destruidos por la humedad y el abandono Me cuenta Ángela, una de las restauradoras que contrataron en ese momento Que cuando ella llegó aquí quedó asombrada de lo fea De lo horroroso que era esta iglesia Entonces a ella la pusieron a, diríamos, a limpiar la pintura A sacar esa pintura Había un espectacular andamio Que yo nunca había visto en estos países Que lo había regalado Taiwán Entonces había escaleras, plataformas, escaleras, plataformas Llegabas a todos los sectores con una comodidad De las que se necesita Entonces no, o sea, eran químicos y no se borraba No se borraba Dice ella, bueno, la única opción es pelarla ¿No? Vamos a pelarla con un bisturí Se va pelando y es la única opción Y en esa pelada empezaron a salir A caerse el repello Y empezaron a salir todos los ornamentales O todos los adornos que tiene la iglesia El levantamiento del piso de la iglesia En esta última intervención También resultó en el hallazgo De 45 lápidas del siglo XIX Que se mantuvieron en sitio Muchos de sus textos son realmente conmovedores El oratorio de San Felipe Neri Posee también un hermoso nacimiento Que fue donado por la familia Varela Sandoval Y que se encuentra en exhibición permanente Ese Belén está permanentemente Y va a estar los 365 días del año Abierto Entonces es un Belén único Único, maravilloso Maravilloso Tiene más de 3.000 piezas Entre casas, figuras, animales, árboles, etc. Es único Miles de miles de personas han venido a ver el Belén Tiene aire acondicionado permanentemente Claro, de noche apagamos las luces por motivo de seguridad Se prenden de día Y bueno, iba a estar ahí Entre los elementos de mayor valor del templo Están su púlpito colonial El coro de dos niveles Y su vía crucis esmaltado Hecho en Francia en el siglo XIX Cuando nosotros nos nombraron En este comité Monseñor nos dio tres, diríamos tres funciones Uno, que restauremos las iglesias Dos, que cuidemos las iglesias En el total mantenimiento Y tres, que es muy importante Que rescatemos tradiciones católicas De las iglesias de Panamá Pero enfocadas aquí, en el casco viejo Que es lo que nos toca a nosotros como responsables De las iglesias de Panamá